Muy buenas a todos, estamos de vuelta a un nuevo vídeo Y el día de hoy como veis estamos en Rainbow Six Y bueno chicos, hoy os traigo una partida Con el bundle Vengador para Ivana Solamente nos queda este Y el de mira, nosotros ya los he traído al canal Así que si no lo habéis visto, recomiendo que os paséis para verlos Porque están muy, pero que muy chulos Así que también agradecería muchísimo si los petáis al like chicos A ver si conseguimos más de 2000 likes en muy, muy poquito tiempo Que sé que podemos conseguirlo, así que pegarle Fuerte al botón chicos Y también, muy importante Ya sabéis que Youtube va bien un día Otro no, otro si, otro no, es una locura Así que si todavía no estáis suscritos, dadle al botón de suscribirse Y al lado tenéis una campanita, tenéis que activarla Para que os llegue una notificación de cada vez que suba un vídeo Así que chicos, aquí tenemos a Ivana Lo vamos a comprar Aquí lo tenemos, lo compramos No me he fijado en que arma era Pero ahora lo miraremos, nos venimos aquí a agentes Vámonos con Ivana En serio, el de Ivana es una locura El de Ivana es una maldita pasada Espero que esté para la type Dime que estás para este Está Está para esta Está para esta Vale chicos Ethereum se llama Fijaros, por aquí lo tenemos Son todos del mismo rollo Es así como desgastado Como que está viejo Como que está rotillo O sea, mola Pero yo le hubiera añadido toquecillos de sangre y todo eso Para que sean más de Halloween Que hubiera quedado muy muy chulo Pero bueno, aún así Ya os digo de verdad El camuflaje súper chulo Vamos a ponerle ahora el amuletillo Que no sé exactamente cuál era Porque tampoco me he fijado Este es el de fantasma Cucu tras Cucu tras Sí, sí Cucu le vamos a hacer ahora nosotros chicos A los enemigos Vamos a intentar darle un sustillo Con nuestro nuevo agente Vamos a cambiar también Por aquí la secundaria Le vamos a poner un color así rojito De Halloween Por aquí le vamos a poner Este que lo tenemos Perfecto Y ahora le vamos a cambiar Por último la apariencia Tanto en la cara Ahí lo tenemos En serio, una locura Una locura Ahora la veremos más cerquita Pero por último hay que ponerle El Que creo Sí, es este Este sin duda Ahí lo tenemos Chicos Parece un maldito fantasma Es que Espectacular de verdad El de Ivana es espectacular Así que sin más chicos Vamos a buscar partida Y a ver que tal Muy chicos Como veis ya estamos dentro de la partida Comenzamos definiendo Así que vamos a coger A Jagger de élite Vamos a por ellos Y en la siguiente ronda Ya sabéis Cogeremos a Ivana La fantasma Espero que se nos dé muy muy bien hoy Estamos jugando en el mapa del banco Este mapa de verdad Me encanta cada vez que juego en él Por cierto Llevo Alambre de espino Vale Está bien Está bien Vamos a intentar llenar todo esto De alambre Me encanta esta zona Ponemos esto aquí Esto tal que así Empezamos poniendo por aquí Paredes Y vamos a ver si el equipo Reforzara todo lo que Lo que pueda Porque mientras más Reforzamos aquí Mejor Si se queda todo reforzado Perfecto Vale Vamos a coger ahora también El chaleco Que lo ha dejado aquí el compañero Vale Lo cojamos Solo quedábamos Capcom y yo Así que perfecto Mira Tiene por aquí Twitch Vale Perfecto Y ahora si podemos poner Nuestras cosillas por aquí Aquí la primera Vamos a poner otra Por aquí No Así Tampoco En el suelo En el suelo Genial Y ahora nos vamos directamente A garaje Por cierto Hay otro por aquí En garaje Lo que vamos a hacer Va a ser poner esto Por si tiran alguna bomba O algo Vamos a mirar A ver si la cámara Está bien Puede que entiende Desde abajo Vale 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 Sabía que así le daban Las piernas Y el último Miramos cámaras Miramos cámaras Y a ver por donde está Ha pitado por aquí Igual Puede que esté bajando Está pitando ahí arriba Yo creo que está ahí arriba Yo creo que puede estar Por esta zona Es que escucho pasos Vale Como están aquí Mis compañeros Como se meta en el punto No la lía A ver si viene por aquí Es que Claro Se escuchan cosas Pero puede ser que hayan pasado Por ahí Compañeros No sé Estoy flipando Vale Me la van a jugar Igual está sin jugar Pero claro Lo hubieran botado expulsión Lo cual No lo estaban haciendo Es decir Lo hubieran expulsado Y yo hubiera salido fuera Pero sabía que estaba por aquí Todo el rato Lo que pasa es que ya no sabía dónde Es decir Se ha tenido que quedar Metido dentro O algo Aguantando Porque si no Vamos No entiendo yo muy bien eso Vale pues sí Vamos a coger ahora A Ivana Perfecto Menos mal que no se ha dado tiempo Y vamos A por la siguiente ronda La primera ronda Oye Muy muy chula Sinceramente Una jugada ahí Bastante buena Menos mal que Cuando he visto que venía el otro escudo Me he tumbado Porque sabía que me iba a cegar Y sé que desde las piernas Le puedo matar Así que simplemente tenía que disparar Para esa zona A piernas Hasta que Hasta que lo hemos matado Así que oye Muy muy bien Increíble Increíble Menos mal que El montaje No se ha dado cuenta Porque si Si llegamos a salir Y disparar En plan Empezamos a dispararle En el momento que ya lo hemos visto La hubiéramos liado Pero Hemos sido pacientes Hasta que hemos visto Que lo teníamos de espalda Y ha sido en el momento Que había que dispararle Así que genial Estamos aquí A ver si están En esta zona Y Ahí para arriba No parece que no están por aquí O al menos no tiene pinta No Y aquí Aquí ya tiene más pinta ¿Eso o están abajo? Sí, están abajo Tienen que estar abajo Porque estoy escuchando Esto del mute Vale Pensaba que me lo iba a reconocer Es decir Lo estoy viendo aquí a la derecha Y pensaba que lo iba a ver Con el drone así Pero bueno Sabemos donde están Que es lo importante Que están justo En la parte de abajo Probadito por si salen aquí arriba Vale Me voy a subir He visto algún compañero Que está disparando Pero supongo que sería Para la cámara Por esta zona No me está gustando nada En verdad Este creo que es el suscriptor Puede estar por aquí Ha salido fuera Y creo que es por esta zona ¿No? No Pues Todavía me voy para garaje Es que Vamos a aguantar Por si acaso sale Es que Lo malo que tenemos Por aquí Caballera Y como nos pide De espada Va a ser un problema Vale Se acaba de meter Doc Para chetarse Vale Acaba de pitar Pero es el compañero Vale Aguantamos 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 Si Me están marcando Por aquí Hay que empezar ya a entrar Eh compañeros No sé cómo lo veis Pero hay que empezar ya a bajar De aquí Aseguren el contenedor Han encontrado el contenedor De riesgo biológico Vayan a su posición ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor, chicos! ¡Sí, señor! Hemos aguantado bastante bien ¡Uf! Menos mal que este luego lo hemos rematado Y lo hemos conseguido matar Muy bien, Ivana Madre mía, ha pasado como un fantasma desapercibido por detrás de Kapkan Y ha caído en nuestras redes del Fantasmilla Me gusta Vale, pues sí, vamos a coger de nuevo a Jagger Vamos por lo que podría ser la última ronda Ojalá que sí, consigamos aquí el 3-0 Porque de verdad estamos Haciéndolo muy, muy bien Estoy súper tenso porque esta ronda ha sido muy lenta Pero hemos conseguido llevárnosla O sea, la hemos jugado bien Podríamos haber hecho ahí el loco en plan de bajar ya Pero creo que hemos sido Muy pacientes y al final pues nos ha salido bien O sea, genial, genial Vale, chicos, siguiente ronda Podría ser la última Vamos a confiar Vamos a confiar en que puede ser la ronda definitiva A ver dónde nos toca Vale, nos toca en el mismo sitio Perfecto, ponemos esto por... Aquí, ahora sí Vale, ponemos esta aquí Y a ver ahora desde dónde nos entran Voy a ponerme de nuevo en garaje Y en el caso de que vea que no vienen por garaje Porque lo voy a hacer va a ser Venirme de nuevo para el mismo sitio Es decir, voy a estar muy atento a las cámaras Y a ver si tuviéramos suerte Y fuera... Y fuera por donde nos entran Siempre que suele ser el garaje, la verdad Bueno, realmente últimamente no tanto ya, eh Es decir, cada vez más por garaje nos suele entrar Vale, esto lo vamos a poner tal que aquí Otra de ellas la vamos a poner Aquí en el suelo Perfecto Y ahora nos vamos a ir directamente Aquí Voy a mirar cámaras ya Su otro está en la que me interesa Esta parece Están Vale, tienen ahí un drone Esta vez yo creo que van a entrar más calmados Sí, creo que van a ir más despacito Como antes lo hemos hecho nosotros Está disparando el compañero Pero no los he visto cruzar ni nada Bueno Puede que hayan entrado por túnel, sí A ver un momento Vale Aguantamos Que veo que se nos lía Vamos a aguantarnos De esta posición Bueno Bueno Podría intentar Irles por la espalda Lo voy a intentar Lo voy a intentar Vale Vale No La Claymore Solo me he quedado uno Solo me quedaba uno Y no estaba metido en el punto Es que ya tenía que ir rápido Por si acaso Que rabia Que pena tío Que pena Pero muy bien La verdad que a Blitz Nos lo estamos comiendo Vamos Muchísimo Muchísimo Nos lo estamos comiendo Así que chicos Ya solamente quedan tres Vamos a ver si conseguimos hacer Esto rápido Cogemos a Ivana Y perfecto Porque si esta la ganamos chicos Sería Digamos Somos MVP De momento Ahora mismo somos MVP En el caso de que esta ronda la ganemos Veríamos a Ivana Ahí al final Que eso me encanta En serio Además creo que lo estamos haciendo con todos los agentes Estos que han metido Pues de momento Todos hemos quedado siempre en MVP Lo hemos visto ahí en la última O sea está muy muy chulo Así que chicos De verdad me está encantada la partida Espero que os esté divirtiendo Porque de verdad está siendo la leche Ahora ya solamente quedan dos Vamos a ver que pasa Pero la partida ya está Más que ganada Una pena que antes no haya visto la Claymore Y haya ido tan loco Una pena Se va a ir seguramente Pero chicos De verdad Partida de 10 Espero que la hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado bien Y de verdad Esta gente Ivana Me encanta Me encanta Una pasada El caso Se va a quedar Por lo que estoy viendo Así que vamos a ver Donde está Y como lo hace Porque van a entrar Todo el equipo Vamos A saco A saco Eso pueden ser dos cosas Buenas y malas Digamos que al entrar a saco Si él se prepara bien En un sitio Además es Silla Que tiene bastantes balas Igual nos destroza Muchísimo Lo que no sé Es donde está Es decir ¿Han localizado ahí Pero no han visto el contenedor? Estará aquí Vale Menos mal Me estáis poniendo nervioso Vale Recargamos Vale Es que ahí la cabecilla La verdad que tienes que tener Un tag Así Y está todo el rato moviéndose Esta era la mejor posición La verdad La verdad que este hombre Uy 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 Pero bueno La ha conseguido La ha conseguido Así que nada chicos Por aquí vemos A fantasma Ivana Así que chicos Me despido En este vídeo Espero que os haya gustado Este terrible Así que nada chicos De verdad espero que os haya gustado Si os ha gustado Si no olvidéis de botar like Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente Adiós